Acá están los trabajadores reclamando varias situaciones. En primer lugar, que el convenio colectivo de trabajo se cumpla. Las leyes están para cumplirla. El convenio colectivo de trabajo es una ley para la relación laboral de los trabajadores y la municipalidad. En segundo lugar, el tema de los salarios, que lo que el gremio está pidiendo es cobrar el 20% de lo que cobra el personal político. Nada más. O sea, si los trabajadores que cumplimos la tarea de llevar adelante la gestión municipal no tenemos el derecho de cobrar el 20% de lo que cobran los funcionarios, entonces estamos mirando la realidad totalmente distinta. Y después, otra cuestión, nosotros en la pandemia los trabajadores pusimos el cuerpo. Esta sociedad se pudo aislar y pudo sobrevivir porque hubo trabajadores municipales que a la mañana levantaban la basura. Hubo trabajadores municipales que atendían en la salud, que atendían en los jardines, que llevaban comida al que no podía salir a trabajar y que enterraban a nuestros muertos también en los cementerios. Entonces, ¿cómo puede ser que todos esos compañeros que perdimos nosotros en la pandemia, el convenio colectivo de trabajo dice que tiene que entrar el hijo de ese compañero a la municipalidad? Y acá lo que se está haciendo es, en lugar de meter en la municipalidad a trabajar a los hijos de todos esos compañeros que entregaron su vida en servicio de la comunidad, lo que están haciendo es metiendo a los funcionarios políticos que acaban de perder las elecciones y que no quieren salir de la municipalidad como manda la democracia. Los políticos ganan y pierden elecciones y lo que están haciendo es ocupando el lugar de los hijos de los trabajadores que entregaron su vida por esta sociedad. Muchas veces sin idoneidad. No, pero además una cuestión totalmente inhumana. Bueno, esto es lo que está reclamando acá el sindicato. Nosotros desde la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina y yo como Secretario General vine a acompañar acá al compañero Cerrudo, que es miembro del Consejo Directivo de nuestra confederación a nivel nacional y que cuenta con todo el apoyo de las 23 provincias que nosotros representamos. ¿En otro lugar de la Argentina pasa lo que está pasando hoy en Salta? Pasa en muchos lugares. En otros lugares la discusión es salarial. O sea, acá esto de que los funcionarios están manoteándose los lugares de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores que entregaron la vida, no. La verdad pasa acá nada más. Y nosotros lo que estamos pidiendo es un salario que esté por encima de la canasta básica que es con lo que un trabajador puede vivir. Pedro, bueno, otra jornada que te encuentra poniendo el cuerpo acá en Avenida Paraguay y tratando de dar la esperanza también a más de un compañero que ya prácticamente está desgastado. Bueno, efectivamente es así. Déjame agradecer la presencia de los compañeros de nuestra confederación. El compañero Doval, el compañero López de Jujuy, la compañera secretaria de Jujuy, también Daniel Ferro, que es colega de tuyo, está dentro de nuestra confederación. Los reclamos son, mira, como lo saben, estamos en continuo contacto y realmente llevamos el noveno día de reclamo y esta gente ni se moquea. Así que creo yo que deben escuchar a los trabajadores, deben ponerse en lugar a los trabajadores de la familia del trabajador municipal y aceptar lo que estamos pidiendo porque realmente ya hemos salido con actas homologadas de la Secretaría del Trabajo y esta municipalidad incumple. No solamente que incumple, sino que se hace lo real tonto y no quiere incumplirla. ¿Se sienten impunes? Se sienten impunes. Bueno, nosotros ahora ya hemos judicializado el tema, así que yo espero que ahora también le respondan a la justicia lo mismo que a nosotros. A ver cómo le va. Acá no se rinde nadie. No nos vamos a rendir, vamos a continuar.